La diversidad de lo real, lo que palpita y se esconde, ve la luz a través del arte. Luego ya no hay secretos, la vida y el día a día se advierten claramente aquí. Se trata de las obras presentadas esta vez en la decimotercera edición del Salón de Artes Plásticas Julio Girona, que auspicia la unión de escritores y artistas de Cuba en el territorio, y que aunó a varios artistas con obras singulares y auténticas. Diferentes técnicas y soportes abarcó este Salón, donde otra vez y de manera física, los artistas cramenses participantes nos invitan a intimar con sus afectos. Fue una verdadera epopeya de buenos artistas, poniendo sus buenos trabajos, las premiaciones de las instituciones, como lograron a través de las mismas instituciones que se unieron, Centro de Arte, unían, participar en conjunto para premiar obras de artistas que realmente su trabajo es muy meritorio, lo merecen. La serie es recontextualizando sujetos periféricos. Chaplin, del artista visual manzanillero Junier Tamayo Sánchez, obtuvo el gran premio, mientras las menciones fueron para Revolución Relativa, de los creadores Dora Lidia Pedrera Figueredo y Domingo Cusa Pedrera, y sin señal, de Ramón Quesada Mesa. Los comunautos están en un medio hostil, entonces estábamos exactamente en ese momento, en ese medio hostil, donde necesitabas tú solamente, es como que quieres ponerte una escafandra, para no morir, para tener tu propio oxígeno, para no contaminarte. Entonces, eso fue producto de la misma situación que pasamos de la pandemia, entonces crees este personaje, entonces ya lo voy vinculando con algunas cosas del símbolo, por ejemplo, como lo que se refleja en su pantalla, es el patrón nuestro de la señal, entonces este hombre está sin señal, está en un medio hostil, está sin señal, está como vagando, entonces hasta que uno de una forma u otra viene a retomar nuestro camino, decisiones que uno tiene que tomar para tomar un futuro mejor. Otros artistas como Lirayaris Reyes Rodríguez, Reynier González Torres y Juan Luis Maceo Núñez, merecieron reconocimientos de instituciones, recibiendo también este último, el sello aniversario 60 de la UNIAC. Es esta muestra entonces, una aproximación estética plena de misticismo, una gran impronta del expresionismo abstracto, donde el abordaje estilístico logra una mayor conexión con estratos profundos del ser. Aquí estamos frente a una experiencia donde el oficio del arte responde a un diálogo con su época y con nuestra realidad. Sería María Reyes Casate, en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!